Hola, Buongiorno a todos, soy Ferdinando Bernardi y hoy haremos juntos una receta muy tradicional, fácil, Regione Emilia-Romagna, Rímini, yo soy de Rímini, entonces una lasaña, pero no la lasaña bolognisa, sino que una lasaña vegetariana de calabaza y truffa, ¿vale? Plato sencillo, fácil para todos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fundamental el corte que sea homogéneo, que sea igual, mismo tamaño. Mix de pimienta a la base de la bandeja, sal rosa, un chorrito de aceite, reponemos nuestras rodacas en la bandeja, mix de pimienta, sal de Himalaya, aceite y al horno. A la crema añadimos boniato, corte fino para que tengan la misma cocción todos juntos, un chorrito de aceite, la salotita limpia, le damos un corte fino también, cortamos la calabaza en cubitos finos o en lonchitas, así. Añadimos mix de pimienta, sal rosa de Himalaya, dejamos cocinar durante unos minutos y luego añadimos del agua. Por último vamos añadiendo una hoja de laurel junto con el agua y dejamos servir durante un tiempo. Agua y dejamos que cocine lentamente durante un tiempo, hasta que se deshaga toda la verdura. Al mismo tiempo vamos preparando también la bechamel, bechamel, mantequilla, base, roux, mantequilla, harina, leche de almendra. Añadimos también un poco de cilantro que es muy aromático, muy fresco a la sopa, a la crema. 50 gramos de mantequilla, harina, dejamos tostar, nuez moscada, muy especiada, muy fresca, muy dulce, muy aromática. Rallamos con una ralladora fina. Leche de almendra, vale? Yo solo verto toda la vez. Un punto de sal rosa también del Himalaya poco. La bechamel es el truco y la base fundamental de una buena lasagna. Ponemos, reponemos nuestro compuesto de calabaza, boñato, chalota. A gusto vamos a añadir la crema de calabaza a la bechamel. Vamos sacando del horno que estaba reposando la calabaza. Ponemos un cubito, un poco de mantequilla, a la base, para que no se pegue, que despegue bien. Toque de bechamel, intentando que sea una capita homogénea. Viene, ya en la base, vamos, en la primera capa, vamos poniéndole hierbas provenzales. Repartimos las bien. Y sal de trufa, mozzarella, parmesano por último. Hierbas provenzales y de trufa, parmesano. Y ahora vamos al horno. Horneamos durante 20 minutos o 25 cuando esté gratinada. Bien gratinada estará lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!